El mandatario guatemalteco dijo que es caballeroso y respetuoso con los hombres y las mujeres. Esto después de que fuera señalado de supuestamente haber abusado sexualmente de varias mujeres aprovechándose de su cargo. Tan respetuoso que siempre he dicho que un hombre solo no puede hacer el trabajo de un pueblo. Las acusaciones contra Jimmy Morales se empezaron a conocer en junio pasado, cuando el ex canciller y analista político Edgar Gutiérrez aseguró en una columna de opinión en el medio del periódico que Morales era un abusador de jovencitas. El presidente de Guatemala le pidió a la gente que no se deje llevar por lo que algunos dicen y por algunas mentiras que se publican y volvió a hacer referencia al término fake news que según él divulgan los medios en Guatemala sobre su gobierno. No se dejen llevar por lo que algunos dicen o algunas mentiras que se publican a lo que le llaman algunos fake news. En inglés no es muy bueno, pues se oye bonito. Mentiras falsas. Fake news. Mentiras falsas. Las publican y miren, todos las empiezan a replicar y todos como que se hubieran puesto de acuerdo. Y después resulta que era mentira. Ay, es que fíjese que. Y publican otra cosa. Hace unos días, la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, tomó la decisión de investigar al mandatario Morales tras una reunión privada con el ex canciller Edgar Gutiérrez, quien afirmó tener información relacionada con supuestas agresiones sexuales por parte del mandatario. Y publican otra cosa. Vamos aع happened Engineer. Gracias. para evitar el cuidado de las impienencias Tyler Scruggs Y publican otra cosa.